Correcto, muy buenas noches. Es un momento muy complicado en la carrera de Rafael Márquez. Yo creo que mis compañeros Remigio y Emanuel, así como usted en casa, si le dijeran cualquier otro nombre o le señalaban cualquier otro futbolista, de pronto diría, puede ser. Pero cuando supimos que se trataba de Rafa Márquez, el que había salido en toda esta investigación, de verdad cuesta trabajo creerlo. Sin embargo, sabemos que no es el primer caso que está ligado con este penoso asunto de narcotráfico de lavado de dinero. Se ha ligado a Messi, se ha ligado a jugadores colombianos en el pasado, Higuita, cualquier cantidad. De pronto, esta situación, esta simbiosis que hay, esta mezcla entre el mundo del deporte, la farándula y estas situaciones parecen pertenecer como a un mismo pájaro. Es complicada la situación y no nos vamos a meter en eso, me parece. Yo les pongo en la mesa, señores. Con esta situación, de momento, no sabemos si es culpable o no, pero ¿esto afecta la carrera de Rafael Márquez? Pues a mí me parece que no. La carrera como tal, de lo que hay que hablar de Rafael Márquez como tal, como futbolista, no queda manchada. No digo que en lo más mínimo, pero Rafael Márquez es uno de los principales ídolos del fútbol mexicano. Mucha gente dice, abajito de Hugo Sánchez. Pues sí, Hugo Sánchez porque era de centro delantero y Rafa Márquez porque era de defensa central. Pero me parece que siempre ha sido intachable, ha tenido números inmejorables, ha sido un personaje que se ha comportado bien dentro y fuera de la cancha. Y me parece que la carrera de Rafa Márquez a la mejor está siendo manchada por un instante, pero el legado de Rafa Márquez me parece que es invaluable. A mí la verdad me sabe muy mal, Emanuel, Gerardo, buenas noches, amigos. Me sabe muy mal este trago. Yo creo que es un trago muy amargo para todos los mexicanos. Finalmente, Rafa, pues es un referente para todos nosotros. No nada más en cuanto a fútbol se refiere, sino como un ejemplo a los jóvenes. Y esta noticia nos pone muy mal parados a todos. A ver, Miguel, perdón, Emanuel tocaba algo y tú sigues como en esa línea de es un ejemplo intachable. Ya se nos olvidó cuando se volvió loco en los mundiales y daba codazos y se le criticaba por eso. Tampoco es un angelito en lo deportivo. Y ahorita que comentas, Gerardo, además, el no fue o sí fue penal de Robben, pero ahí están esas cosas de Rafa. Pero hablando como un ícono, finalmente es el que canta el himno más alto en la formación de la selección. Es el cuatro que todos queremos tener en la espalda, sobre todo los niños, nuestros hijos, los jóvenes. ¿Qué pasa? Estamos en una posición, Gerardo, Emanuel, muy endeble para la juventud. Ahorita todos creen que se pueden hacer ricos siendo influencers o siendo el señor de los cielos, que son las grandes series del narco, que es una muy mala noticia. Y todo esto no nos está ayudando, no nos está ayudando a nosotros como país. Ahora, la carrera deportiva de Rafa Márquez sin duda está lo que dejó. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Emanuel. Yo creo que Rafa Márquez esté en una posición en que si desafortunadamente de esto sale algo serio, el legado de Rafa Márquez puede haberse metido en un hoyo negro que no tenga final y no tenga luz en ningún lado. Pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgarlo, Remigio? Para juzgarlo en lo deportivo, sí, pero en la vida personal, incluso en la vida personal, que sí estuvo casado con Adriana Lavaz, los temas del corazón que evidentemente no me interesan en lo más mínimo, sino en lo tema deportivo sí estamos, ¿quién para juzgarlo? El tema de los penales, aquella codazo contra Kobe Jones, pero en el tema de este tema que aparte no es un hecho, es un presunto culpable y no es un hecho que esté niñado. Ahí tocas el tema deportivo y indudablemente estos personajes que hoy aparecen mezclados y que parecen conocerse, el señor al que parece comandar este cártel, pues tuvo que ver con un equipo llamado Mapaches, que todos sabemos la historia que sucedió en un partido en Coapa, que hubo balazos. Ya no parecen hechos aislados. El descartar el fútbol con el narcotráfico, a mí me gustaría, yo soy un enamorado del deporte como tal, me gustaría que no estuviera relacionado, pero ya son bastantes pruebas las que se presentan en estas situaciones. En el caso puntual de Rafa Márquez me parece que hasta que no se demuestre lo contrario, Rafa Márquez es y no sé. Ah, no, bueno, eso no. A ver, tú decías ahorita, Manuel, ¿quién somos para juzgar? Absolutamente nadie, por eso lo va a juzgar las entidades que deben juzgarlo. Ahora, estamos hablando, por supuesto, de que todos esperamos, yo me sumo sin ninguna duda a que todo esto se aclare. Y además con un buen sabor de boca en el sentido de que Rafa Márquez va a declarar voluntariamente, sale a dar la cara. Eso habla muy bien y es como ha hecho las cosas el capitán toda la vida. Ahora, en caso de que esto no sucediera, en caso de que se probaran ciertas cosas, ya no estamos en la época de Maradona. Hoy Lionel Messi hace lo que hizo Maradona en su momento y no van a querer la iglesia de Messi. Hoy lo tundan. No es lo mismo que hace 30 años que si te metías coca y que todas estas cosas que Maradona sigue teniendo con sus gentes, sus fans y la gente que lo odia. Y la gente, ahorita ya no es lo mismo, porque ya, ¿sabes qué, Manuel? Las redes sociales, la interacción que tienen todos estos personajes con la juventud del mundo, es una cosa muy grave. Ahora, por supuesto que todo esto son dimes y diretes. Aquí no se ha probado nada. Oiga, señor Remigido, Manuel, no se ha probado nada, no somos la autoridad para determinar si es correcto, si es indebido, si es culpable o no. Pero yo les pregunto, ¿de momento qué pasa con el líder del Atlas, el líder de la selección mexicana, este hombre que buscaba, busca su quinto mundial, con el líder del esperadísimo sindicato de futbolistas? ¿Dónde queda todo esto? Yo lo que espero es que esta situación no lo retire a Rafa Márquez, que todavía le queda un año, un año y medio de actividad, que todavía sigue siendo el estandarte del fútbol mexicano y que espero de verdad que esto dure muy poco tiempo para que Rafa Márquez pueda jugar un mundial más. Yo creo que la pregunta de Gerardo es la del millón. Yo creo que esto va a retirar a Rafa Márquez. Yo sí creo que... Oye, esto no es cosa de un día. Yo creo que la presión de esclarecer esto, más los jugadores, más la selección, más el Atlas, yo creo que desafortunadamente estamos viendo el retiro de Rafa. Yo digo que no lo retira. ¿Tú, Gerardo? Es complicado. Es muy complicado porque si somos totalmente apegados, digamos, a la ley y yo creo que las marcas, patrocinadores, equipos van a quererse deslindar mientras investigan. No van a querer estar ligados a alguien que es acusado de algo tan peligroso. Como dice Remigio, ojalá no acabe una carrera tan brillante de esta manera tan penosa. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!